Continuamos en Misiones porque el río Uruguay sigue creciendo y realmente lo que se está viviendo en la localidad, sobre todo el noreste de la provincia de Misiones, es realmente preocupante. Brasil está liberando aproximadamente 20.800 metros cúbicos de agua, una cifra completamente alarmante. Miren lo que está sucediendo en estos momentos en Misiones. Según la información proporcionada debido a las precipitaciones, los afluentes de la represa Chapecó en Brasil están liberando aproximadamente 20.800 metros cúbicos de agua, que se estima que como consecuencia de esto, en las próximas horas de la tarde se puede observar un aumento en el nivel del río en el Soberbio, que sube a 17 metros de altura. Es decir, un metro y medio por hora es realmente impactante por un lado y por otra parte, lo importante que es tener una reserva que pueda llegar a contener este caudal de agua después de lo que fueron las lluvias, las precipitaciones, sobre todo en el Amazonas de Brasil, que lamentablemente en gran parte de Misiones y que actualmente está afectando a lo que sería el sur de Brasil y norte de Misiones, son cuestiones realmente alarmantes para las comunidades. Más de 100 pueblos que fueron evacuados en las últimas 24 horas y están viendo ustedes, tienen que transitar en canoa porque las calles rurales se convirtieron en río. Reiteramos, crece el río Uruguay, Brasil está liberando aproximadamente 20.800 metros cúbicos de agua y que crece el río un metro y medio por hora.